Un mono pequeño puede ocupar mucho espacio, en especial si tiene muchas cosas. Bien, esa es la última, Jorge. ¿Cómo? ¿Jorge? Jorge, dime, ¿estás seguro que no sería mejor regalar todo esto en vez de guardarlo en el sótano? Ay, jamás volverás a usar nada de esto. En la opinión de Jorge, uno debe guardar todo, porque nunca sabes cuándo puedes necesitarlo. Ay, está bien. Vamos a llevarlo abajo. No bajen con las manos vacías. Oh, sí. Ay, ha, ha, ha. Ay. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! Honly decidió buscar un lugar para las cosas de Jorge. De repente, Honly pensó que era la primera vez que bajaba solo al sótano. ¿En dónde podía estar esa pelota? Un buen perro guardián no tiene miedo. ¡Oh, oh, oh! Para poder localizar el ruido, Jorge dividió el sótano en cuatro secciones. Grabó el ruido tenebroso en cada una de las cuatro secciones. ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Qué ruido tan tenebroso! Sí. Creo que hay que bajar a ver de qué se trata. Primero, ¿usted sí? No, 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 no. Después de usted. Hágalo. Only tomó una decisión. Estaba cansado de tener miedo. ¡No! Esta es una vaca. ¿La vaca? Sí. Ojo, Only. Eres el perro más valiente de la ciudad. Bien. Vamos a bajar el resto de las cajas, Jorge. Oye, ¿qué no has aprendido que no debes tenerle miedo a los ruidos? ¡No! ¡Y se nos cierra la... ¡Ay! Tal vez sea mejor tener tus cosas arriba, Jorge. Nunca sabes cuándo se necesitarán. Ajá. Sí, 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 sí. Ah... ¡Auxilio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Auxilio! ¡Atención! Gracias por ver el video.